Vos has estado en una triple tanda de clásicos, la de 2000, de hecho te tocó hacer un gol en uno de los partidos, es muy desgastante, ninguno de los superclásicos te da una copa porque ganas un partido que puede ser de cuarto, pasas a semis y nadie sale campeón en semifinales, tiene que ganar dos instancias más. No hablo del punto de vista del juego, porque es cuestión de Gallardo, Arroba Rena, pero el punto de vista de la cabeza, de la mente, ¿cómo cambia el hecho de estar compitiendo contra el clásico rival en el más alto nivel, con la máxima intensidad? No una vez, no dos, tres veces. Y sin duda que para el que gane va a ser una inyección anímica muy grande para el final de la Copa Libertadores. Incluso cuando vos ganás en octavo de final esta clase de partidos, te da un resto que los demás no tienen para cuarto, semifinal y final. En ese aspecto el que gane esta llave se va a ver beneficiado por mucho. Después va a ser desgastante sin duda, pero en el torneo local van a jugar una vez sola, entre el clásico y el clásico, así que prácticamente no va a incidir en el resultado o en el campeonato local lo que puedan hacer en el desgaste que van a tener River y Boca. Y al que pierde la Copa le va a quedar el torneo local para dedicarse, así que enseguida va a tener una revancha. Así que me parece que tiene mucho más que ver esta clase de partidos para el que gana, que es una inyección importantísima para el final de la Copa. Influye más para el que gana que para el que pierde, digamos. Sí, sin duda. Sí, en el 2004 nosotros eliminamos a River y River a las dos o tres semanas salió campeón del torneo local. Sí, y ustedes perdieron la final con ese caldo. Obviamente que no es lo mismo, pero el torneo este termina en noviembre, así que va a pasar mucho y no se va a olvidar quién gane o quién pierda, pero sí van a cerrar un montón de heridas antes de si alguno de los dos le toca ser campeón. Un entrenador en este tipo de partidos y en este tipo de cruces, como los que van a tener Boca y River, apela a lo futbolístico o apela más a lo mental? Te pregunto por qué participaste de dos tandas eliminatorias. Una la pasaron con holgura, la otra quizás sufriendo un poco más en la cancha de River. ¿Bianchi apelaba a lo mental, a lo futbolístico, igual cantidad de las dos cosas? No, no, a lo futbolístico. De lunes a viernes era futbolístico. Después hay que ser fuerte de la cabeza también a hablar de jugar un clásico, pero sea Boca-River, gimnasia, estudiantes, Banfield-Danus, tenés que ser fuerte en ese sentido. Quizás eso más es una condición del futbolista que una cosa que se prepare. Bueno, finalmente juega Osvaldo, juega Gago también. ¿Estabas atento a si jugaba Osvaldo, si no, si Gago estaba, si no? No, imaginé que Osvaldo sí, que no había tenido ninguna lesión seria, simplemente no había entrado el martes. Y que Gago también iba a jugar porque ayer jugó unos minutos después de la lesión. así que sí, me imaginaba a Boca con ellos dos. No sé si ya dio el equipo el Vasco, pero van a venir con todos los jugadores.